La justicia da la peor noticia al concejal payaso que vejó a la Guardia Civil. Al Edil de Esquerra Republicana de Cataluña no le va a salir gratis su acción de plantarse ante un agente de la Benemérita. Un juzgado de Manresa confirma su implicación en graves delitos. Jordi Pesarrodona, concejal de ERC en San Joan de Vilatorrada, ha sido imputado por un delito de odio y otro de resistencia grave. La magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Manresa, que se encarga de investigar la jornada del 1 al 0 en la zona del Bajes, deberá declarar como investigado el próximo 23 de abril. Aparte de imputarle los delitos de odio y de resistencia grave a la autoridad, la jueza también le señala como líder tumultuoso por haber gritado consignas contra la Guardia Civil. Todo ello podría derivar en penas de cárcel. El Instituto Armado denunció a Pesarrodona por incitar directamente a la hostilidad contra los agentes por su pertenencia al cuerpo, no reconociendo la autoridad de las fuerzas estatales, y alentando las masas congregadas en la desobediencia activa. Además, la jueza ha citado a declarar a todos los inculpados del atestado de la Guardia Civil de los hechos del 1 de octubre en la Escuela Honcadella de San Joan. Me siento seguro y fuerte. Estoy convencido de que no cometí ningún tipo de delito. El delito lo cometieron ellos por quitarnos nuestros derechos, ha dicho el propio concejal republicano en TV3. No hay que olvidar que el edil que se puso una nariz de payaso, ya fue llamado a declarar el 7 de febrero, acogiéndose a su derecho de no declarar. Su foto con la nariz de payaso mofándose de un agente de la Guardia Civil que controlaba el acceso a uno de los edificios registrados por sus compañeros durante la operación Anubis, se hizo viral entre los independentistas. Gracias. 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 Gracias.